¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a la batalla de Necros vs. Skill, un clásico de FMS Perú 2024, jornada 1, temporada 4, así que vamos a ver qué onda. ¡A escenario! ¡Necros vs. Skill! ¡Kill! ¡De nuevo! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué opina de su estupidez de mix? ¿Qué voy a opinar si tú ya sabes cómo es? ¡Ah! ¡A lado de claritos! ¡No quiero contestarle, así que next! ¿Qué sentís que Skill sea el actual campeón? Muy bien, se lo ganó y con razón. La verdad que él es el actual campeón. Le voy a arrancar el trofeo y arrancarle el corazón. ¿Tú crees, hermano, que ahora te toca a ti? No lo creo, ellos creen que sí. Me preguntan si creo que me toca a mí. Yo creo que esa mierda yo no la tengo ni que decir. ¡Oh! Porque tienen el mismo color de pelo. Porque esa mierda yo me copió, yo hice el primero. Es verdad, tiene el mismo color de pelo. Así es, este payaso. En todo lo que hago, hoy quiere seguir mis pasos. ¡Oh! ¿Qué me meto? ¿Cuánto le costó la tintura? No sé, pero su tinte es basura. La tintura. ¿No ves que lo tiene todo cagado? Eso pasa cuando te pintas y no te compras el champú morado. ¡Ah! Entonces no fueron al mismo peluquero. ¿Qué chucha vamos a ir, hermano? Si es John está en cero. ¿Qué vamos a ir al mismo peluquero? A mí solo me rapa, Veguita y Piero. ¡Oh! Yeah, 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 yeah. ¡Manos en el aire! Buenas preguntas, graciosas. A la cuenta de tres. ¿Tú qué piensas de lo que piensa Necros? Para él todos les faltan el respeto. Para Necros es el único en sí. Es más, según Necros yo no debería estar aquí. Claro. ¿No es verdad que comparten la peluquería? No, porque yo me fui con Julito el otro día. Terminamos a las seis de la mañana y a la firme se está bien. Yo que me llamaría Nueva Esperanza. Julito representa. ¡Oh! ¿Quieres repetir tu campeonato? Puede ser, ¿ah? Si se me antoja en un rato. Sí, está piola, ¿no? Ser bicampeón porque a Necros hasta ahora creo que no lo vi campeón. ¡Oh! Buenísima. Buenísima. ¿Está piola? Yo creo que va a pasar piola, ¿eh? ¡Oh, no! No me disteció, ¿no? A ver. Es verdad que ayer todos tomamos demasiado. Puta, lo acepto. Estaba cagado. No. Estaba vomitando y mechándome por todos lados y le rompo la cara ahora que lo tengo aquí parado. Decime por qué repetís el campeonato. Porque se me antojo en un rato. Porque te dije que quiero y que lo consumo. Ay, lo amo, Empe. Porque dos se ve mejor que uno. ¡Oh! ¡Oh! Es una marca, la firme que está bien, bien. Esto es excelente para que den excelente. Y cuando se pongan mi ropa estén excelentes. ¡Y el... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ya la hará con casa! ¡Yo! ¡Minutos libres! Bueno, justo acá arriba del pad, como si... Ni titolio fuera de él. Tres, dos, uno... Buen beat. Estoy viendo cada puto movimiento y teniendo con cuidado cada chic procedimiento. ¡Sí! Estás muy santo, pero esto no es un convento. Si quieres te puedo rimar rápido y también muy bien. Sí. Siempre al centro. La gente ya sabe de lo que soy capaz y es que yo me concentro. Lo que tanto quieres a la firme, ¿qué pasó? Mi hermano, esta temporada no es la uno, en la dos, o la tres, o la cuatro, o la que me quise yo. No importa que es la que sea, igual yo seré campeón. ¡Oh! 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 No es mi culpa que yo rime, yo siempre haga así, porque pa' mí es fácil, lo que es imposible para ti. ¡Sí! ¡Ecroft! ¡Hemos rapeado y estén freestaliados! Me has puesto temáticas y le he rimado. Te he hecho en el pasado. Y tú dices que hace nueve meses nunca has rapeado. Y la otra vez nos juntamos para que hayas practicado. ¡Ultima! Porque te sentía asustado, estaba todo aquilado. Decía, tengo que dar rodajes porque estoy oxidado. Pero es que así son el rapero que se cree muy artista. Te venden la chapa falsa de que hacen freestyle. ¡Cambio! 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 ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es entrenado? La verdad estamos ahí y no sé quién otro tarado. Hasta su casa ha llevado. Y en su casa se ha ganado. Con su vieja de público y con su viejo de jurado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, linda! ¡Concha de tu mare! ¡Ok! ¡Concha de tu mare! ¡Ok! 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 ¡Anna! ¡ кв! ¡Fenna! 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 ¡Venna! ¡Venna! aquí rompe la base que nos va a todo con la mano arriba ok necros a la cuenta de tres uno y yo hermano tú te las preparas la gente eso lo comenta tiene preparada para preparar y todos nos hemos dado cuenta por eso no le ganaste al mp te clavó como 30 tú perdiste yo le gané ya te enseñe cómo se representa hermano no ya todos saben quién le ganó el hijo de puta el negro fluyó mira como un yo el trucho hijo de puta dime que no aquí hay muchos representantes solamente el mejor soy yo ahí sí cristo fer garcía nadie me lo decía hermano esa tontería acaso tú me lo creías que tú eres una porquería mejor tú el mesías esta gente me vio salir campeón cuando tú no existías cuando tú eras un crío cuando eras un pecho frío cuando estabas en los líos cuando tú no existías es que se imaginan que sin voz está reforzando mal estaba en los huevos mío cambio yo ni si de ese demasiado mal temporada tenía los palos estaba pasando por un par de vainas y por momentos malos estaba para descender y al final la campeonato este campeonato es todo menos un regalo buena respuesta sabes que te acoto él está viviendo de gil y siempre el terremoto tú tienes campeonato mundial y yo nacional pero igual me ves y estás loco si tú eres campeón mundial y yo nacional dime ¿por qué me envidias con tan poco? ¿por qué será? ¿por qué será eh? lo que tú quieres a la fuerza yo lo tengo simple en estado natural no tengo ni que pensar no tengo ni que esforzar de Christopher a Christopher hay cosas que no se dan soy el trauma de negro se ponen las pilas porque siempre mata a todos pero contra mí te agilas porque a mí no me interesa a mí me da igual lo que digas porque tu carita de verdad solamente camufla sin mentiras así que Christopher hoy te gana Christopher por la razón que a mí no me tiene más cara que romper porque a mí me da igual todo lo que hoy quieras hacer no tengo una máscara tengo la cara más cara ¿qué es la que vas a ver? oh, linda esa me gustó, me gustó DJ desmandado en el fucking bed no se la describe deluxe ya 2 a capela 2 a capela y luego, 100 4 x 4 arequipa penúltima batalla que se escuche bien fuerte ok un, dos, tres sermito ok dice que fue un regalo si es que él no es un campeón si es que hago un buen minuto es una preparación Si él hace un buen minuto pero lo corta, preparación Entonces no entiendo, Necro, cuál es la canción ¿Cuál es tu cuestión? Porque siempre usa excusas en donde debería haber una motivación Ajá Ay, Dios Pudo ser buena, pero fue mala Ay Mira, hermano ¿Sabes por qué digo que se la prepara este bruto? ¿Por qué? Tense cuenta, ¿cómo me va a responder en la capela lo que yo le dije en el minuto? Factos Y tuvo el minuto para responder Claro Porque si no se las piensa cinco minutos antes, no lo puede hacer No Vejetito Ay, la trabadita No Yo no vine aquí para volver a ser el uno Vine para poder dejar mi esencia No quiero volver a ser el que pierde cosas más grandes por competencia ¿Opa? Menos mal que no se las prepara Ah Hermano Si el abajo no me dice nada sobre la máscara de Jace y aquí sí, entonces ¿Quién es el doble cara? Linda, la tiró ¿Quién aprovecha estas cosas para ganar la batalla en la vida y solamente le tira a sus amigos con una cámara encendida? Oh ¿Quién es el doble cara? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! Yo me las preparo y luego Necos era el que decía bien raro, que raro, si yo tengo level, ustedes son testigos, fristaleo con ustedes, claro, ellos son testigos, ellos me lo dicen a mi y yo a ti te lo digo, y yo a ti te lo digo, pero ellos no se atreven, pero yo soy un atrevido, yo me siento y fristaleando al mejor del Perú, en mi oscuridad soy un ser de luz, el más creo que podía ganar la Red Bull, me toqueaste por miedo a que represente mejor que tú, me toqueaste, por favor, pero que digo, si perdiste con el amigo, perdiste con problemas y todos fueron testigos, y yo no creo que tú quieras problemas conmigo, tranquilo, las cosas te voy a decir, actualmente eras el mejor del país, te quito el parche, ahora me pertenece a mi, que dice la gente, te quite, no me lo quite, gánate limpiamente, él dice ser el mejor del Perú, pero eso es algo que no tienes que decir tú, yo me lo gano limpiamente, pero lo que gano él va a evaluarlo en la rima siguiente, aunque digas que no me lo gané, idiota, no sabes que es lo lindo cargar esa copa, claro, yo creo que se la odia a Necros, pero siento que la batalla, esperaba mucho más de la batalla, que si es lo que es la copa, oye imbécil, eres mala boca, gané la del mundo, y cargué la copa, me serví un trago, y me rompí la boca, te rompiste la boca, porque campeonaste el mundo, la gloria te salió muy poca, tu corazón te ha roto, con la copa, ¿quieres? Te mostré una foto, hermano, es un frío, compara su campeonato conmigo este crío, hijo de puta, eres un lío, votarías tu campeonato por uno de los líos. ¡A ver, al pinche de tu campeonato! ¿Qué pasó? Esta que no la cuenten, que la digo yo, yo gané un campeonato que no me interesó, y tú perdías el segundo que no se acionó. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Jurados! ¡A la cuenta de cinco! ¡Eso! 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 Yo me la esperaba de necro, boludo. Igual siento que en esta batalla hubo mucho rencor de lo que fue la última temporada, vieron como que ahí aprovecharon, arrancaron esta primera jornada a tirarse todo lo que estaban retiniendo de hace unos meses, y pum, la expulsaron en esta batalla. Estuvo entretenida, no fue guau, pero estuvo buena. Nada, espero que les haya gustado la reacción, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos la que viene. Chau.